El presidente del Gobierno Provincial, César Sánchez, ha visitado el municipio de la Alquería de Asnar, junto al alcalde, Jaume Pascual, y el diputado de Protección y Gestión del Territorio, Javier Sendra. El presidente ha visitado las obras de rehabilitación del antiguo ayuntamiento, en las que participan técnicos de la Diputación de Alicante, y donde se ha descubierto, enclavada en un muro datado en el siglo XV, una calavera que pertenece a un varón. La comitiva también ha recorrido las instalaciones de la piscina municipal, sufragadas en parte por la institución provincial y cuya gestión el presidente ha calificado como ejemplar. Es un claro ejemplo de cómo la calidad de los servicios puede llegar perfectamente a los municipios pequeños y, en ese sentido, la importancia de la Diputación. La Diputación, como siempre decimos, permite que una persona que vive en un municipio de 500 habitantes tenga las mismas oportunidades y la misma calidad de vida que una persona que vive en una gran ciudad. Y este es un ejemplo. Hemos visto un servicio público de excelencia que permite que las personas que viven en Alquería tengan calidad de vida y tengan la posibilidad de tener acceso a un servicio que muchas ciudades incluso no tienen. El presidente de la Diputación de Alicante ha aprovechado también su visita a la Alquería de Asnar para informar a los responsables municipales de los proyectos que el Gobierno provincial va a poner en marcha para ayudar a las localidades de menor población de la provincia, como el programa de repoblación de los pueblos de menos de 5.000 habitantes o la posibilidad de que la Diputación asuma la gestión del servicio de aguas de aquellos consistorios que de forma voluntaria decidan delegarla, optimizando recursos y generando ahorro gracias a las economías de escala. Por su parte, el alcalde, Jaume Pascual, ha agradecido a César Sánchez que una de las primeras visitas que ha realizado a la comarca haya sido a su municipio y ha recalcado que la Diputación es una institución irreemplazable. Una institución irreemplazable, sobre todo para las poblaciones de menor población, y apoyarle en la gestión que está haciendo y espero y deseo que esta gestión se traslade de una manera como posiblemente en la última etapa, de que haya consenso, diálogo, transparencia y que a veces en la política también es posible entenderse. Gracias. 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 Gracias.